Bueno, vamos a ver este script 46 que vamos a ver acá. Tenemos un perfil que vimos la vez pasada, pero ahora tenemos, además del perfil topográfico que tenemos acá en azul, agregué el perfil rojo, que es en este caso, solo de ejemplo, el de anomalías de aire libre. Es un poco más complejo que el caso anterior. Tenemos entonces acá definida el título, la definición del gráfico, la versión de la grilla que voy a trabajar, en este caso para el relieve, y acá defino una base de datos de grilla que vamos a estar utilizando. Tengo acá definidas dos variables, vemos el dem, que va a ser la grilla de relieve, y este variable de rd, que va a ser la grilla de anomalías de aire libre con un minuto de resolución. Bueno, acá definimos el perfil, como siempre lo interpolamos, calculamos la región que ocupa el perfil, que proyectamos, calculamos las distancias en kilómetros, y esta línea 51 la queríamos usando antes, que era solamente con un codem. Y ahora para agregarle otro dato más, fíjense que usamos esta línea 52, que si ven acá tenemos la opción de "-g", está repetida. Usamos "-g", y después "-g", la variable frd, lo que va a ser el archivo es, cuando crea el archivo temdata, va a primero, le va a agregar dos columnas. Primero la cuarta columna, que va a tener la, tenemos longitud acá, latitud, distancia, que habíamos pedido que tenía la distancia aquí antes, y ahora tenemos dos columnas más, que tenemos primero la de alturas, porque pusimos primero acá el "-g", con la grilla de alturas, y "-g", la segunda grilla que le pedimos que, la segunda que le llamamos "-g", pedimos las anomalías de aire libre, entonces tenemos otra nueva columna con las anomalías de aire libre acá, que era nueve, entonces la última columna. Y después, bueno, intentemos que graficar los datos, y en este caso vamos a graficar, usar el eje izquierdo para la topografía, y el eje derecho para las anomalías de aire libre. Acá calculamos la distancia, con Geometry Info vamos a calcular la distancia acá del perfil, como venimos siempre calculando, le decimos que nos tire todos los valores separados en columnas, y solo tome la sexta columna, la número 5, que es la distancia, el valor máximo de Z, de distancia, que es la distancia en kilómetros de perfil. Y después acá, afirma la variable topo, que va a tener, fíjense que está combinando los dos comandos de Geometry Info. Tenemos un primer comando que define el valor mínimo de la topografía, barra, y el valor máximo de la topografía. Afirma que acá lo mismo, menos C, input, la columna 3, la salida del primer valor, que es el valor mínimo, y acá el menos O1, que es el segundo valor, el valor máximo. Y acá lo mismo, con los valores de la quinta columna, el mínimo, es mansión. Es lo mismo que está acá arriba, pero acá en vez de combinarlo, crear cuatro variables, yo como que lo combino en dos variables, y acá me lo pone. Primero el mínimo, barra, separado por el máximo. Es más fácil de usar menos para escribir. Bueno, después escribo el gráfico, acá pongo el X, y después acá aplode los datos. menos R, primero en azul, los datos de la columna 2, menos, sí, 2 y 3, que serán los datos de altura, por esa protección de la variable topo. Después acá llamo 2 y 4, que es la variable de gravedad, la anomalía, sí, la anomalía de aire libre. Y después para dibujar los ejes, acá tenemos esto, sería lo mismo, menos BI, y acá yo lo que cambio fue ir a esta parte de acá, elevaciones, o sea, las elevaciones le pongo las brillas, las líneas de, las líneas, la leyenda, y acá pongo menos BW, entonces acá le estoy pidiendo que solo me dibuje el eje, oeste, el eje de la izquierda. Y acá le pongo anotaciones, le digo que sea azul, para que coincida, digamos, el color del texto, de los números, con el color que dibujo, la curva. Y la de abajo, en vez de ponerle menos BW, le pongo B, entonces me está dibujando el eje de la derecha, con el texto va a estar, las letras va a estar de color rojo, que es el mismo color que estoy usando para dibujar la curva acá arriba. Bueno, después pongo las coordenadas del perfil, y eso nada más. Si quieren, pero no, ahora un poco cambiarlas, dar otras, otras de las brillas que hay disponibles.